Aunque lo repitió por activa y por pasiva... No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Más claro? Parece que no estaba ni tan claro ni tan decidido. Tras negarlo con rotundidad, ahora Tania Sánchez se une a la formación de Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos ha incluido en su lista para conformar la candidatura de las próximas elecciones generales a la excandidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Que ya colaboró con Podemos en las pasadas elecciones autonómicas tras abandonar la coalición de izquierdas. Además de Sánchez, que esta semana ya avanzó que estaba dispuesta a aceptar la propuesta de Iglesias. La lista elaborada por el secretario general suma también a otros independientes como el abogado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez y el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Antonio Delgado. Además, como es evidente, de los dirigentes que ya pertenecen a la formación. Los que no entrarán en la lista serán el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, o la exdirigente juvenil socialista, Beatriz Talegón. Aunque Pablo Iglesias quiso contar con ellos y les ofrecía un puesto en la lista, estos lo han rechazado.